hola bienvenido a tu canal vídeo todos los días activa la campanita para que te caigan más vídeos como este o diferentes vídeos ya que el canal se sube acontecimientos del país también pero también no olvidamos la moda hoy te traigo blusas muy bonitas blusas lisas blusas rayadas blusas de crochet en fin diferentes estilos para diferente mujer porque no todas tenemos los mismos gustos es por ello que traigo una variedad de blusas 2020 para que luzca siempre radiante y bonita espero que la estén pasando súper bien que estén bien en este momento que eso es lo principal oa cuidarse a lavarse las manos y a tener mucho cuidado chicas si tienen hijos y tienen abuelos y todos a cuidar de salud espero que estén bien bendiciones un abrazo fuerte fuerte para ustedes siempre invitándolas a que se sigan suscribiendo para que esta familia sea más grande hay una gran variedad de vídeos para toda clase de persona suscríbanse a siempre activen en la campanita para que les caigan las notificaciones yo lo hago con mucho amor así de que bendiciones y ya nos vemos en el siguiente vídeo suscriban chau 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 baj chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!